Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en Mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo y me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Pa' sentir la arena en los pies Pa' que eso no pinte la piel Pa' jugar como niños, darnos cariño Como la primera vez que te miré Yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron Tu mano y mi mano Y de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en Mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas ¡Gracias! ¡Gracias!